Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya te voy a lavar y construirla paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Eso! ¡Anda va a ver! 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 ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subió la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama Sevilla y el último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, abrió la mano, abrió el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo, en el petriense, y ya no trabajé más en la cocina, ya aburrí sin la cocina, ay, 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 ay. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 escalas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, ay, ya aburrecí la playa. ¡Ay! Hay, me lloraron los dos. ya está, esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino no 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 no